Bueno, muy buenas tardes, estamos haciendo una nueva emisión de este streaming de la agencia de noticias sobre infancias Anitta y en este caso para tocar un tema que nos viene preocupando hace muchos años, pero que curiosamente o no tanto, cada tanto se actualiza por los debates que se asientan en la opinión pública por impulso de algunos sectores de nuestra sociedad que cíclicamente quieren traer el tema de la necesidad o del debate sobre la necesidad de bajar la edad de punibilidad de los adolescentes para poder tomar medidas coercitivas que supuestamente no se están tomando, cada vez más a edades más tempranas El debate de la baja edad de punibilidad va a ser el tema central de hoy, lo vamos a abordar como siempre desde la perspectiva de los derechos de las infancias Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todo el equipo de Anitta acá atrás de cámara también Bueno, como bien decís, tocando un tema que como siempre cada un par de años lo tenemos que volver a tocar, así que nunca se agota Exactamente, quizás este es el año no electoral en el cual se toca este tema, eso generalmente durante las campañas electorales suele salir esta cuestión porque hay un sector de nuestra sociedad que engancha muy bien con este reclamo de bajar la edad de punibilidad, así que hay sectores políticos a los cuales les rinde mucho electoralmente Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, principalmente desde la campaña electoral del año pasado, pero profundizando ahora, es un eje que lo han tomado como una bandera La pregunta es, ¿es necesario bajar la edad de punibilidad? Actualmente el Congreso Nacional tiene este tema en debate, hasta el momento en comisiones Hay varios proyectos, algunos buscan llevar la edad de punibilidad a los 15 años en lugar de a los 16 como es actualmente Pero otros, y parece que sería el que más tendría consenso entre los sectores que lograrían una mayoría en el Congreso, es llevarlo a los 13 años Esto implica reformar el régimen penal que tenemos y adaptar la ley a la realidad actual, presuntamente donde se supone que hay una alta incidencia de delitos violentos a cargo de adolescentes Sin embargo, este número es absolutamente cuestionado, hay una nota en nota al pie que ofrece razones contundentes para rechazar este proyecto de la baja edad de punibilidad Y hay muchos especialistas y movimientos que están cuestionando esta idea La principal razón por la cual no tiene ningún sentido pensar que la baja edad de punibilidad resolvería problemas que tenemos en Argentina Es que la pequeñísima minoría de los delitos graves son en realidad cometidos por adolescentes Contrariamente a lo que se intenta instalar en el sentido común Es menos del 1% de los delitos son cometidos por chicos y chicas que actualmente son no punibles en nuestra ley penal Además se subraya que este enfoque punitivo, es decir, poner el centro de la atención en la idea de castigar a los niños y a las niñas cada vez más chicos Resolvería alguna cuestión de seguridad, pero en realidad no ataca esta mirada punitiva ninguna de las raíces sociales y económicas del fenómeno Pero también hay especialistas que se refieren al asunto Sí, obviamente que es un abanico amplio de opiniones Tanto del lado de quienes promueven una adecuación de la ley Como de los abogados, abogadas, trabajadores sociales, profesionales que trabajan con la temática de la niñez y la adolescencia Que ponen el acento en otros focos que no tienen que ver con el punitivismo, con las penas Una de esas personas es la abogada Claudia Cesaroni, muy conocida por su participación pública, su participación en las redes sociales Exponiendo un poco los argumentos en contra de la baja edad de punibilidad Básicamente diciendo que no tiene ningún sentido en términos de eficacia también en cuanto a la seguridad Punir a niños que no dejan de ser niños de 13 años Dice que este proyecto es peor que la ley vigente, que es una ley de la dictadura militar Sostiene que este tipo de legislación refuerza un enfoque represivo Que solo agrava la situación y que no ofrece soluciones reales para la integración social De los jóvenes y de los adolescentes que se encuentran en situación de infracción de la ley O en conflicto con la ley penal Básicamente sostiene que una ley así no encuentra o no contiene la idea De que un chico de 13 años es un sujeto que está totalmente en formación Que está todavía teniendo que de alguna manera definir muchas dimensiones de su subjetividad Y que por eso justamente es un niño que tiene que estar al cuidado Y contenido por los adultos No encontrando a los adultos como justamente sujetos amenazantes contra sus derechos Y que castigar a los más jóvenes Además de todo eso es ineficaz Justamente es ineficaz porque carece de capacidad de cohesión o de integración Lo que va a decir Claudia Cesaroni en muchos de sus planteos Es que en vez de endurecer las penas para los niños o cada vez más niños Hay que fortalecer las políticas sociales que aborden las causas profundas de la delincuencia juvenil Sobre todo el acceso a la educación, la educación de calidad El acceso a oportunidades y a un entorno familiar y comunitario sólido Que de alguna manera sirvan como elementos preventivos Que es una de las cosas que una ley de esta naturaleza no contiene Porque solamente se queda sobre todo en poner el acento y el énfasis En la cuestión de a partir de qué edad hay que garantizar el encierro y la punición Bueno, desde otros espacios como sindicatos Por ejemplo, desde AT Capital se propone también una alternativa Para bajar la edad de punibilidad Y se propone discutir un sistema penal juvenil Que tenga como aspectos fundamentales Digamos, la profundidad democrática Digamos, que sea plural Que sea un régimen penal que contemple Sobre todo, varios puntos Entre ellos el principio de especialidad Digamos, lo llaman así Que esto hace alusión a que estas instituciones Estos sistemas penales juveniles, por decirlo así Tenga una intervención puesta Digamos, fundamentalmente en el eje socioeducativo Y en la capacitación No tanto solamente pensar en el encierro Eso me parece que es un punto interesante Para pensarlo como alternativa No pensar que el encierro es lo que te garantiza la solución Sino, qué haces en esa situación En la cual lo estás cortando de su libertad Al pibe infractor Y que además garantice el acompañamiento De personas que estén capacitadas Digamos, no solamente policías Que están pensados para justamente proteger el espacio Más que para proteger a los sujetos Que están bajo su cuidado El acompañamiento de los adolescentes En dispositivos que cuenten con condiciones de edilicias adecuadas Que garanticen y resguarden los derechos y la dignidad Y que tengan justamente alternativas Educativas, culturales, deportivas Y de inserción Que permitan que justamente Este sistema cumpla con un rol Que no sea solo punitivo ¿No? ¿Querés? Sí, me parece que Estos principios que se señalan Porque ATE como gremio Lo hace porque tiene muchos años Con, por supuesto, integrado por Trabajadores y trabajadoras Que conocen el sistema de protección integral de derechos Desde adentro Y vienen sistematizando esto Un poco cada uno de los principios Que ellos proponen Dialoga con algunos de los mitos Que circulan en la sociedad ¿No? Esto de a delitos de adultos Castigos de adultos Bueno, no Hay un principio de especialidad Porque los niños de 13 años Son niños de 13 años No son adultos No se los puede castigar De la misma manera Y por eso todo lo que Lo que vos decías En segundo lugar Esto de la accesibilidad A los derechos En los dispositivos penales Tienen que Los derechos se deben garantizar Cuando una persona está Prima de libertad Tanto sea adolescente Punible o adulto Y esto también tiene que ver Un poco con una fantasía Que existe en la sociedad Que es esta cuestión De que una vez que alguien Transgrede una norma Entonces que se pudra en la cárcel ¿No? Y un montón de fantasías Punitivistas que tenemos Entre nosotros Y que lo que hacen Es como generar Un antagonismo Entre supuestamente La gente del bien Y la gente del mal Que también son Bueno un poco Dicotomías O maneras De clasificar A la gente Que en este momento Se agitan también Desde el poder ¿No? Entonces es como Pretender que la persona Prima de libertad O persona que está Dentro del sistema penal No tenga ningún derecho O no tenga Condiciones de dignidad Dentro de eso ¿No? Como que pagar una pena Significa denigrarse Como ser humano Lo cual es Absolutamente absurdo Si pretendemos Construir una sociedad Porque esas personas Forman parte De la sociedad Incluso esa idea De reinserción En la sociedad Es medio extraña Porque digo Las personas Que están privadas De libertad No están fuera De la sociedad ¿No? Así que Bueno El tercer principio Que trabajan Es el de fortalecer Y promover Políticas Destinadas a mejorar Esas condiciones De egreso De los adolescentes Del sistema penal Vale también Para el sistema De protección ¿No? Cuando el Estado Tiene a su cuidado A las personas Tanto sea por delinquir Como por alguna otra Situación que amerite Tener abajo el cuidado Siempre tiene que pensar Qué pasa después ¿No? Y en ese sentido Justamente las personas Que quedan privadas De libertad Después tienen que poder Tener un proyecto De vida De continuidad Fuera de ese encierro Y entonces Necesita encontrar afuera Una sociedad Que esté predispuesta A dialogar Con esa persona ¿No? O sea A no excluir Totalmente Totalmente Bueno Y por último Que también Digamos Que una de las cosas Que no pierdan Es la seguridad Ellos mismos También Que puedan Justamente Que haya un control Acerca de cómo es el trato Que reciben En el momento De estar En situación de encierro Y que no Que no tengan que ser Objetos de tratos Denigrantes Digamos Y que tengan El Estado Le garantice La existencia De dispositivos Que de alguna manera Sean receptores De las denuncias Que ellos puedan hacer Mediante abogados Mediante trabajadores sociales Y demás Que puedan Visibilizar Observar Algún tipo de anomalía En ese trato Que vaya en contra De su dignidad Como seres humanos Y eso me parece Que teniendo en cuenta La historia De violencia institucional Que tenemos En nuestro país Es una de las cosas De los aspectos Fundamentales Que tiene que discutir Un proyecto de ley Por ejemplo No sé hasta qué punto Eso está contemplado En el proyecto de ley Del gobierno Que está mucho más Preocupado Por garantizar El libre juego Que puedan llevar Adelante Sin que se los monitoree Mucho Las fuerzas represivas Digamos Más que pensar En la situación De seguridad Democrática Que tenemos que tener Como ciudadanía Sí, totalmente Yo escuché esta mañana Alguien decir En la radio Que en realidad En Argentina Ya tenemos leyes Ya tenemos la constitución Tenemos suscriptos Incorporados a la constitución Los tratados internacionales De protección De derechos humanos Y esas deberían ser Las guías Que nos deberían regir Más allá De que tracemos Una ley específica Para el abordaje De los adolescentes Pero parece Que siempre estamos Volviendo a debatir Si las personas Tienen derecho O no tienen derecho Exactamente Que tienen dignidad O no tienen dignidad En una semana En la que Un informe de UNICEF Bastante lapidario Dijo que Hay muchísimos niños Que se van a la cama A la noche Sin haber comido Un millón y medio De niños Que se van Sin cenar A dormir cada día En la Argentina Lo cual representa Una violación sistemática A los derechos humanos De esos niños y niñas Y que Debería ser La agenda principal Y no pensar En encerrarlos O en privarlos De su libertad Para solucionar No sabemos muy bien Qué problema Porque tampoco Hay estadísticas Confiables Acerca de cuál Es la incidencia De estos niños Y niñas En los presuntos Delitos Que justificarían Una baja Pero en definitiva Hay muchas organizaciones Se están formando Y se están revitalizando Espacios De discusión Y de visibilización De este tema De la lucha Por no bajar La edad de punibilidad Y abordar los problemas Por donde se los tiene Que abordar Así es Bueno En el programa de hoy Justamente vamos a estar Hablando Con algunas organizaciones Que conforman Lo que es La mesa no a la baja Acá en Tucumán Después vamos a conocer De qué se trata Y quiénes son Y también con algunos Referentes del Estado Provincial Vamos a tener testimonios De la subdirectora De Adolescentes en Conflicto Con la Ley Penal Que pertenece a la Dirección De Niñas, Adolescentes y Familias De la SENAF Provincial Para conocer también Un poquito Qué es lo que ya se está haciendo Porque justamente Si de algo se trata Es de no darle Un carácter refundacional A todo lo que se hace A todas las propuestas Que se tienen Porque me parece Que eso es una De las cosas Que a veces nos lleva A pensar en soluciones mágicas Bueno, ahora Que vamos a tener esta ley Se va a solucionar todo Se va a solucionar El problema de la seguridad Y demás Y la verdad Que estos son temas Que ya se vienen tratando En la Argentina Hace muchísimo tiempo Con mejor o con menor suerte Con mejor o con menor resultado En función Del nivel de profundidad Que tienen esas propuestas Pero no es algo nuevo Y no es algo Que no forme parte De las grandes discusiones Que estamos teniendo En los últimos 40 años de democracia Digamos Desde que salimos De la dictadura A esta parte Que intentamos resolver El tema de la seguridad De la forma más democrática posible Y todavía no nos podemos Poner de acuerdo Así es Así que quédense Agencia de noticias Sobre infancias Anita Hay mucho más contenido Para compartir Bueno, gracias por invitarme Antes que nada Antes que nada Las líneas con las que hoy Nos encontramos Son varias De abordaje Lo primero es pensar La adolescencia Con una mirada De perspectiva De derecho Es decir Corrernos Un poco De lo que es La mirada punitivista Del castigo La criminalización Más Teniendo en cuenta Que bueno Que nuestra Nuestra normativa Nos obliga A pensar En la protección Y el cuidado De los menores Otra línea Que me parece Importante También destacar Es la Interfeccionalidad Teniendo en cuenta Que bueno Las características De la población Con la que Trabajamos Además de ser menores También se encuentran En una situación De vulnerabilidad Muchos de ellos Sin cuidados Parentales Con consumo Problemático Y además Con conductas De transgresión Entonces Con todas Esas variables Hoy nos encontramos Para poder Hacer el abordaje De cada caso De cada caso Otra línea De trabajo También es Y por ahí Es el gran desafío Que hoy tenemos En la subdirección Que es la Corresponsabilidad Teniendo en cuenta Que bueno Lo que es la ley Integral De protección De derecho Es responsabilidad De todos Nos convoca Todos Entonces por ahí Pensar en La articulación Con los diferentes Actores Es un gran desafío Que tenemos Por delante Y otra Y otra gran Trabajo Es muy ligada A lo que es La promoción Y la prevención Del delito Pensando también En el fuerte Trabajo Que se tiene que hacer En territorio Porque bueno Porque bueno También muchas veces Las comunidades Son las que Expulsan A estos Adolescentes Entonces el gran desafío Es poder Trabajar En comunidad Para que bueno No sean expulsados Sino alojados Bueno Justamente Una de las preocupaciones Que tenemos Y ya que Temáticamente Vuelve la discusión Acerca de bajar La edad De los adolescentes Es como se trabaja Precisamente En la construcción De un sistema De protección Con todas Las otras instituciones Que son En este caso La Secretaría De la Unión ¿Cómo se hace Esta jornada Y cuáles son Las articulaciones Prioritarias Bueno Las articulaciones Prioritarias Son el poder Hacer Este Reforzar Las articulaciones Con lo que son Los servicios locales Los municipios En esto Que te dije Que es un gran desafío Que nosotros hoy Tenemos en la subdirección Que es Hacer parte Porque incluso La ley Digamos De lo que es La protección La ley integral De protección De niñez Bueno Habla de Lo importante Que es poder Trabajar En articulación Porque bueno También uno tiene Que pensar En que hay Muchas familias Y adolescentes Que no pueden llegar A la DINAIF Entonces Poder Descentralizar Es el gran desafío Que tenemos Por delante Y en esto De que los servicios Locales Y las comunas También puedan Este Y no Tanto en esto Es decir Ayudarnos Sino que también Tengan esa Esa mirada Digamos De responsabilidad Hacia Hacia la población Hace un tiempo Revisamos A Jóer Moikens Y una frase Que la tomamos Siempre que hablamos De esto Porque él decía No se puede resolver Los problemas Sociales Con el código penal Y hablaste Antes De la interseccionalidad Para analizar El conflicto Con la ley Y los adolescentes En concreto ¿Cómo se articula Con el sistema educativo El sistema de salud Para que se garantice Para que se garantice Los derechos De los chicos Y las chicas En todo caso Para que no estén En esta situación De tanta vulnerabilidad Bueno nosotros En la subdirección Hoy estamos trabajando Con cuatro dispositivos Uno de esos Es el CAT Que es el centro De admisión Y derivación Que es Bueno Que es un poco El que ordena El circuito penal Del adolescente Cuando un adolescente Es aprendido Ingresa al CAT El CAT En 24 horas Resuelve la situación Y hace la derivación Y ahí tenemos Dos dispositivos Que son el puente Y el PLAT El PLAT Es el programa De libertad asistida Que trabaja Con adolescentes Punibles Y acompaña Las medidas Socioeducativas Y después Está el puente Que es Un dispositivo Proteccional Y penal Porque trabaja Con adolescentes Que no son punibles Y son los equipos Que hacen Este abordaje Integral Y que articulan En esto De la restitución De los derechos Con los organismos De salud Y educación Nosotros venimos Desde que nos pusimos En funciones Venimos trabajando De manera Muy constante Con lo que es El Ministerio De Educación Y el Ministerio De Salud Para poder hacer Y aceitar Esta articulación Bien Bueno El PLAT Es específico De adolescentes Que están Ya dentro De un proceso Penal Porque el PLAT Acompaña En lo que son Las medidas Socioeducativas Por eso Hago la distinción De que el abordaje Del PLAT Es en adolescentes Que son Punibles Es decir Que han cometido Un delito Y que ya están Dentro De lo que es El proceso Penal En alguna etapa De investigación Preparatoria Y el puente Por eso destaco Que el puente Tiene Esas dos variables De ser Proteccional Y de penal Porque si bien Nosotros hablamos De que no son Punibles No quiere decir Que sean impunes No es sinónimo Son adolescentes Que están Acompañados Que han cometido Un delito Pero por la edad No son Justamente Punibles Y hay Un acompañamiento Y un abordaje De estos adolescentes Junto Con la familia Entonces Me parece Que es Importante Destacar eso ¿No? Bien Y También Se habla Bueno De esto De la puerta Agilatoria ¿Cómo es El trabajo En las instituciones De privación De libertad Cuando los adolescentes Por sus Desocumibles Y cuando las instituciones Del Estado Pasan sus días Privados de libertad ¿Qué se hace En esos dispositivos O qué se pretende Con esos dispositivos? Bueno Hoy nosotros Contamos con un dispositivo De cuidado institucional Que es El Instituto Roca Que es El único dispositivo A puertas cerradas Es decir Donde están alojados Los adolescentes Que están Con medidas Coercitivas Bueno A raíz Digamos Del nuevo Código penal Este Los adolescentes Que ingresan Digamos Al Roca Ingresan Con medidas Que son Cortas ¿Sí? Si son medidas Coercitivas Pues están Privados de libertad Pero no son Medidas Que se extienden A lo largo del tiempo Porque bueno Creemos Que uno Tiene que pensar En medidas Alternativas Para estos Adolescentes Entonces Transcurren En el Roca Van a la escuela Estando en el Roca Hacen actividades Estando Alojados En el Roca Y una vez Que cumplen Con esas medidas Coercitivas Después Continúan Con ese Acompañamiento Pero en territorio Este Con el PLAT Que es el programa De libertad asistida Ahí la familia Cobra como más Importancia En esta Es fundamental El trabajo Con la familia Porque la familia También es la que Acompaña Es decir El adolescente Que está en territorio Está con su familia Entonces En el día a día Es importante Ese acompañamiento El abordaje Que se Realizan Ambos dispositivos Es un abordaje Integral ¿No? Es psicólogos Y trabajadores Sociales Y se trabaja Con el adolescente Y con la familia Y con la comunidad Desde la mesa De la baja De la comunidad Estamos trabajando Bueno Justamente Contribuir A dar esta discusión Acerca de la baja Por lo cual Nos acordamos Y una de las cosas Que pensamos Es ¿Qué está haciendo? ¿Qué debería estar aquí Un chico de 13 años Una chica de 13 años ¿No? Y explicamos ¿Qué está haciendo Cada uno de nosotros A los 13 años? ¿Qué debería estar haciendo Un chico o chica de 13 años Cualquiera sea De cualquier Condición social? Bueno Si pensamos En los derechos Un niño A esa edad Porque no dejan De ser niños ¿No? La escuela La educación Fundamental El acceso A la educación A una familia Que los quiera Que los cuide Que los acompañe Los cuidados parentales Son fundamentales Para el crecimiento Y a disfrutar A jugar A ser feliz A tener actividades A poder pensar En un proyecto De vida Me parece Que es fundamental Que Que los adolescentes Los menores Puedan empezar A pensarse En el futuro A que hay Un futuro posible Y trabajar El proyecto De vida Me parece Que es un punto De partida Bueno Y la última Porque no me pregunté Por el Poder Judicial La articulación Con el Poder Judicial Y la formación Que requiere Un abordaje Desde el Poder Judicial ¿Cómo se trabaja Con el Poder Ejecutivo Que en todo caso Se logra Con la aplicación De la ley De protección Nosotros Con el Poder Judicial Tenemos Articulamos De una manera Muy fluida Son muy respetuosos De los informes Que realizan Los técnicos Hay un acompañamiento Estamos pensando También En lo que es La justicia Restaurativa Ir por esa línea También Porque creemos Que Pensar En los adolescentes En conflicto Con la ley penal Es pensar En medidas Alternativas No punitivistas Y en los cuidados En la protección Y en la restitución De derechos Bueno Y seguimos Haciendo Entonces En este Streaming De Anita Este programa Particularmente Dedicado A reflexionar Sobre este Proyecto De ley Que impulsa El gobierno De baja edad De punibilidad A los 13 años A los 13 años La verdad que Impresionante E increíble Que estemos discutiendo Esto en este país A 40 años de democracia Pero es la realidad Que nos toca Y no cabe más Que reflexionarla Y tenemos En este momento Visitas acá Al lado nuestro A mi derecha Y a mi izquierda Por cuestiones Totalmente fortuitas No quiere decir Que estén a la derecha Y a la izquierda En otros términos Simplemente Que están Posicionados De ese modo Lo tengo acá A mi derecha Lófis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Integrante de Patria Grande Y también De un espacio Bien interesante Potente Que se está armando Que vamos a Conocer un poquito De qué se trata Que es la mesa De no a la baja En Tucumán Y a mi izquierda La tengo a Emilia Núñez Coral ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por estar acá En el streaming De Anita Bueno Intentando acá Ponerle un poquito De palabras Pero también De interacción De intercambio De reflexiones Conjuntas Colectivas De un poquito También de sueños A esto que Empieza siendo Tal vez siempre Una Una película Medio de terror Que nos proponen Desde el actual Gobierno Pero que sirve También para pensar Un poquito En el mundo Que soñamos Y en qué queremos Para nuestras infancias Y nuestras adolescencias Voy a empezar Por el principio Dirían Algunos ¿Qué es La mesa No a la baja En Tucumán? Bueno ¿Y cómo funciona? Bueno La mesa No a la baja Es una mesa De trabajo Donde Se juntan Distintas Organizaciones En este momento Venimos trabajando Bueno Ander Frente Patria Grande El MTE Voluntariado Construyendo Sonrisas Garganta Poderosa Algunos trabajadores Del Estado Autoconvocados Bueno Muchos más Donde la idea Es poder hacer Una campaña De acciones Concretas En relación A Con la idea De no a la baja Edad de punibilidad Venimos trabajando Hace muchos años Continuando En la última Gestión Porque bueno No estaba Este proyecto De baja Edad de punibilidad Pero siempre Bueno Cuando se Se ponen Complicadas Las cuestiones Cuando tenemos Gobierno de derecha Vuelve a aparecer Esta idea De bajar la edad Entonces bueno Venimos con Con la idea De poder Concientizar A la población Y tratar de hacer Acciones Concretas Para que esto No ocurra En lo posible Digamos Bueno Y están Pensando justamente A partir de este Encuentro Este laburo En conjunto Una campaña Que me pareció Interesante Que Como provocación Digamos Dispara una pregunta Y esa pregunta es ¿Qué hacías vos A los 13 años? ¿Cómo surge esa idea? ¿Por qué? ¿Y qué buscan con eso? La idea es Poder interpelar Poder de una forma u otra Verse reflejado En el otro Y Uno Si se pone a buscar Un poco Qué hacía a los 13 Yo intenté Desde Facebook Ir a la primera Foto Y sin embargo No llegué Porque Facebook Fue post Entonces Pensarse A uno A los 13 años Es recién Entrando a la secundaria ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era Sus formas De actividad En su día a día? Yo jugaba el básquet Por ejemplo Y estaba estudiando Y poco y nada Y quizá Uno que otro Grupo de cumbia Yo era fanático En ese momento Tenía un Nokia 1100 Entonces Ahí uno puede Verse reflejado Realmente Qué son los 13 años Y si realmente Es una idea Para De una forma u otra Bajar la inseguridad O es una idea Que no baja Absolutamente nada En la inseguridad Bueno ¿Y qué desafíos Se presentan A la hora Porque me imagino Que si hay campaña Difícil para trabajar Desde la comunicación Es esta ¿Qué analizan ustedes? ¿Qué diagnostican ustedes A la hora de pensar Bueno vamos Por esta línea De comunicación Estos son los mensajes Que hay que dar Es que creo Que poder pensarse A los 13 años Es también Dejar de hacer Esa grieta Entre los otros Y nosotros Como en la construcción De un enemigo Digamos Entonces También Pensar Bueno ¿Cuáles son Los destinatarios De este pan y circo Que se hace Bajando la edad De punibilidad? Son Los niños Niñas y adolescentes De los barrios populares Que están en situación De pobreza Porque si hay Una Digamos Una criminalización De la pobreza Y una selectividad Del sistema penal Entonces también Creo que esta campaña Lo que hace Es borrar Es Los otros Y nosotros Y pensar Bueno Todos hemos sido Adolescentes Terminamos la infancia En algún momento Y teníamos Éramos Pensábamos Así Sentíamos Así Escuchábamos Esta música Creo que Esa es la primera Manera De Interpelarlo No sé Este Es un tema Que está Como Muy plagado De estereotipos Estereotipos Discriminadores Sobre todo Si no Creo que Principalmente En materia Seguridad Si todavía Nos falta Construir mucho Pero creo que Desde este lugar No existe Esa Esa Construcción En Tener que ir A una parada De colectivo Con el celular Estén Guardado En otro lugar Que no sea Un bolsillo Tener doble celular Por ahí Hablamos De una forma U otra Del ingenio Argentino Para esas cosas A la sociedad De una forma U otra Termina Cansando Y termina Requiriendo Esa seguridad Pero lamentablemente Esto no Está construyendo Hacia ese lugar Y eso Creo que Es un discurso De la cual En este caso El proyecto De Bullrich Apunta A querer Solucionar De una forma U otra Pero sin embargo No tiene Ni siquiera Una lógica Estadística Porque Ronden el 2% Los delitos De jóvenes De la totalidad De delitos Entonces nos estaríamos Enfocando No en el 98 Si en el 2% Y a su vez Los menores De 16 años Que hoy Es la punibilidad Son el 60% De esos jóvenes Entonces Del 2% Nos trasladamos Al 30% Es como que Me parece irracional Desde los términos De los datos Más que todo Bueno Y si Tenemos que elegir Justamente Un par de claves De comunicación Podemos decir así Para que Digamos A la hora De interpelar A los otros Puedan conmoverse Con esta situación De peligro Que terminan viviendo Los chicos De 13 años Con este Proyecto de ley ¿A dónde apuntaríamos? ¿A dónde fortaleceríamos Esos mensajes? Primero Creo que sí Es importante Que haya más información Acerca de cómo Está funcionando El sistema penal juvenil Y de los datos reales Porque hay un imaginario Por ejemplo De que Hay millones de homicidios Y por ejemplo Cosas así Que son los delitos Más graves Que contempla El código penal Y eso no es cierto Tenemos Menos de un 1% De homicidios En la totalidad De delitos Que se cometen Por personas menores De edad Y Argentina Es uno de los países Que menor tasa De homicidios Tienen en toda América Entonces Primero ir bajando Esas cosas Que no son reales Y que hacen Que también Por ahí Una persona Obviamente Entendible Que tenga miedo De que Que quiera prevenir Este tipo de cosas Bueno Pero que sepa Que esa no es la realidad Uno Y dos Poder Creo que sí Es importante Poder dimensionar Bueno Realmente ¿Qué se busca Con el encierro Y el castigo? Porque Pensar también El sistema penal De una forma punitiva Es bueno ¿Cuál es la idea? A ver Entonces hay que Generarle sufrimiento A una persona Que ha cometido Un delito Bueno ¿En qué soluciona eso? Porque Hasta si lo pensamos En los adultos Bueno Generar un sufrimiento Y que eso quede ahí Que queden para siempre Segregados De eso Bueno ¿De qué sirve eso primero? Y después Bueno Pensar Bueno ¿De qué sirve también Criminalizar Y pensar Eso en una persona De 13 años Digamos Porque ¿Cómo nosotros Nos parábamos A mirar a la realidad? ¿O cómo pensábamos Un montón de cosas A los 13 años? ¿Tiene sentido? O también Ellos pueden decidir Ciertas cosas También ¿Qué pasa con los adultos Que están alrededor De esos niños? Bueno Todo eso Me parece Que hay que poder pensarlo Por lo menos Totalmente Sí Y pienso también Ustedes Hicieron alusión A esta cuestión De la irracionalidad De esta cosa De que se propone Una solución Que en definitiva No es solución real A la problemática Sino que termina Generando Inclusive Mucho más resentimiento Mucho más odio Nos pone a todos Como ciudadanos En un lugar Para el cual No tenemos vocación Como ser policías De nuestros vecinos Ser Estar permanentemente En una situación De vigilancia Y demás Y pienso que Tal vez En el propio Eslogan Que es una de las cosas Que evidentemente Les funciona Al gobierno Está como El germen De esa irracionalidad Que es esta cosa De A delitos de adultos Pena de adultos Así lo plantean El que las hace Las paga El que las hace Las paga Si totalmente Si bien También hay La justicia Como que Hay veces Que se Se disocia Ese El que las hace Las pagas Por ejemplo Un golfista Creo que fue Que chocó A un A un pitito En una moto En la mate de luna Creo que hoy Está liberado Entonces No sé Si el que las hace Las paga O como se pagará Como será La justicia También Entonces O si todos pagan Con la misma moneda Claro Yo creo que todos pagan Con diferentes monedas En este caso Este Pero también pensar En En uno A los 13 años Que estaba buscando Y estaba buscando Una referencia De un adulto Y que adulto Puede tener La referencia A uno Quizá el padre El entorno familiar O algún que otro Tío profesional O algún abuelo Y demás Pensar que Una persona Que inicia En el delito A los 13 años Evidentemente Es por un entorno hostil Entonces Intentar De una forma U otra A ese A ese niño O niña Darle Un ambiente Educativo Un ambiente De integración Social Un ambiente Deportivo Incluirlo en los clubes Más hoy Que la sociedad Anónima Y demás Como que está Intentándose destruir Toda esa estructura Para que El niño En la niña Tenga Su actividad No tan solo Desde la escolaridad Sino extracurriculares Bien Y volviendo A la cuestión De la De la campaña Digamos De comunicación Que se está pensando ¿Cuáles son Los espacios Que se imaginan Que son propicios Para comunicar esto Para plantear Esta cuestión Para conmover Para interpelar A la gente ¿Cómo se piensa Una instalación De este tema A nivel social Para que dé Un resultado Que por lo menos Una persona Que tenía absolutamente Naturalizado El hecho De que está bien Encerrar a un chico Una chica de 13 años Se pueda tocar Un poquito Y decir No La verdad Que estos chicos Me hicieron pensar No sé ¿Cómo la ven? Por ahí Lotfi sabe más De comunicación Pero bueno Lo que pienso Es que Bueno Primero sí Las redes sociales Pero no No quedarse En las redes sociales Y me parece Que sería importante También ir A las escuelas A los comedores A los espacios barriales A tener esta discusión Y que también Bueno Se pueda hacer Un intercambio Que no sea Una bajada de línea Porque también Eso Creo que Una de las cosas Que han pasado Es que La gente Si está cansada De la inseguridad O de que le pasen cosas O de que su hijo Tenga un problema De consumo Y haya dificultades Para que haga respuesta O Entonces Que estaría bueno Que la campaña De comunicación Sea interactiva Y que sea construir cosas Y que no sea Como bajar Mensaje En donde la gente No se sienta Identificada Eso pienso Pero no sé Dónde Sí Hubo Diferentes iniciativas Una fue Ir pegando Pegatinas Con ciertas preguntas Como para que La pregunta Te dé Ganas de entrar Al QR Y demás ¿Y las pegatinas Dónde? ¿Dónde irían? En diferentes lugares Del centro La idea es que La pregunta Te lleve Hacia otro lugar Y te dé A incursionar Un poco más En el tema También Llamamos A los artistas Creo que Actividades performáticas Pueden ayudar mucho Porque no deja de ser Visualmente muy fuerte Que un pibe De 13 años Esté en una cárcel Digamos Entonces Intentar eso Más que todo Intentar Que se logre De una forma O otra Ponerse en el lugar De 13 años Que es una edad Muy baja Y tampoco Tiene lógica O sea La resolución Del delito No se va a hacer Si se baja 13 a 8 Y cada vez más Entonces Como que No le encuentro La lógica Sinceramente Y espero Que Que ustedes Tampoco Y bueno Y como Están viendo Como están analizando Un poco El escenario Digamos Más político Si se quiere En relación Al contexto En que se está Dando esta discusión Como Todavía no entró Todavía no tuvimos Oportunidad De escuchar Más que Algunas Sesiones De comisión En donde se presentaron Los proyectos De ley Y demás Pero no Es parte Todavía de un debate Público ¿Cómo ven Tucumán Ustedes en eso? ¿Es receptivo A una mirada Un poquito más amplia? ¿Hay posibilidades De meter Otro tipo De mensajes? Posibilidades De poder Bueno Tener éxito Con una campaña Que esté más pensada Desde los valores Democráticos Inclusivos Desde los planes Que sean Justamente Planes de seguridad Un poquito más serios Más abarcativos Y no netamente Punitivos Como este ¿O es como que El pasado Que tiene esta provincia Ya como que Que le da una impronta Y lo condena Para toda la vida ¿Viste? Esa cosa medio En memoria Busística Que quedó De la cual No vamos a poder salir Sí Pienso que Que La herramienta Está de nuestro lado En el sentido De que Nosotros tenemos Que accionar De tal forma Que se imponga Ese debate O de una forma O otra Mostrar la contrapropuesta Creo que Que en este caso Los datos La lógica Y demás Funciona a nuestro favor Pero sin embargo Entendiendo De que La seguridad Si es una agenda Que se debería abordar Este Y uno lo puede ver Tangiblemente En las diferentes Zonas de la ciudad Donde Hay locales Comerciales Por ejemplo Cuando se van acercando A barrios populares O a las periferias De la ciudad Donde ya Indiferentemente De que sea El local Comercial o no Ya tiene Un seguridad Privada A él En la puerta Entonces ahí Te da a pensar De que Está en la agenda Exacto Claro Igual también pienso Que por ahí En Tucumán Hay un montón De organizaciones Y el mismo Estado Intentando articular La organización De la comunidad Con Para Para ayudarnos Entre todos Por ejemplo Ayer ha habido Un evento Que se ha hecho En el Teatro Mercedes Sosa Con más de mil Organizaciones Que trabajaban Con la problemática De consumo Digo Hay un montón De gente Que está interesada En ciertas temáticas Sociales El tema es Promovida desde el gobierno Esa, ¿no? Claro Promovida desde el gobierno Pero digo Había merenderos Cocinas comunitarias Fundaciones De todos los credos Un montón de cosas Y digo Estés interés En trabajar Y en armar lazo El tema Es poder linkear Eso Con la seguridad Por ejemplo Decí, bueno Ayer No era el obispo Era el Como el subobispo No sé cómo se llama Pero había dicho En su discurso Bueno Esto no aparece En los números Pero cuántos chicos Por ejemplo No caen en las drogas O en el delito Porque está el club De barrio Porque está el merendero Porque está la escuela Porque está el referente Barrial Eso por ahí No aparece Pero sí es muy importante Totalmente Entonces Creo que Da la sensación de eso De que lo que falta Un poquito Me parece En el razonamiento O en la forma Si se quiere En el sentido común De la gente Del pueblo De nosotros mismos Es como Linkear Qué cosas que existen Ayudan a prevenir Otras cosas Que son problemas A veces O sea Es como que Bueno Nada que ver el tema Pero hoy tenemos La discusión Por la SAT Por las sociedades Anónimas deportivas Que ataca directamente El corazón De los clubes de barrio Y claro Los clubes de barrio Son mucho más Que estrellitas de fútbol Que se venden al exterior Es justamente Todo este entramado comunitario Este tejido social Que se recupera Desde la infancia Y eso hay que explicarlo también O sea Eso no es algo Que lo tenga tan simple La gente ya asumida Me parece que con esto Con temáticas Que tengan que ver Con la seguridad Pasa exactamente lo mismo O sea Que la gente entienda Que lo que hay que construir Es ese entramado de abajo Que une la vida La vida local Y la vida diaria De un montón de instituciones Que muchas veces No tienen que ver Directamente Con el delito Pero que lo termina Previniendo Justamente generando Fortaleza Desde las primeras infancias Si lo puedes ver No tan solo En ese sentido Sino que El consumo Ya sea de la televisión O de los Juegos Olímpicos Por ejemplo En Brasil Explotó la gente Que fue a Porque viste Que ganó Gimnasia Artística Una brasileira Entonces explotó De chicas queriendo Hacer gimnasia Artística Y en su momento Eran los pubes En su momento Entonces Nosotros necesitamos A esas ganas De una forma u otra Canalizarla Y por ejemplo Hoy en día Los Juegos de Evita No se van a realizar Entonces A nivel provincial Podemos promover algo así Con las herramientas Que tiene ya De por sí La provincia Las escuelas Claro Justamente Políticamente Está pasando Que por un lado Digamos Se están destruyendo Un montón de espacios Que eran re importantes Para la seguridad En los términos Que lo estamos entendiendo De alguna manera Que no es completamente Toda la seguridad Obviamente que es necesario La policía El poder judicial Todo Pero esto Como una forma De prevenir Y contener Todo eso Se está destruyendo Por un lado Y por otro lado Vemos Bueno Yo si veo Con esperanza El hecho De que Por lo menos En Tucumán Hay un montón De espacios Barreales Y solidarios Y institucionales Para los chicos Y las chicas Que bueno Hay que poder Apoyarlos Apoyarnos Y armar algo En común Y creo que Que una de las tareas Capaz también De la mesa Va a ser Poder hacer ese link De esto también Ayuda En el término De seguridad Y esta Una respuesta posible Para los chicos Y las chicas Y no La cárcel Y el encierro Así es Bueno Ya no estamos Yendo De la sección Pero antes Vos ya empezaste Porque cuando empezaste La tiraste un poquito ¿Qué hacías vos A los 13? Nos vamos con eso Cada uno Yo tenía un Nokia 1100 Y jugaba Debe ser que jugaba El FIFA 2000 Ah Bien Estaba medio Muy bien Desfasado Muy bien Bueno Bueno Nada que ver Con estos temas Vos ¿Qué hacías A los 13? Bueno Yo estaba empezando El secundario Iba a un taller De guitarra Y estaba empezando Con mis primeras Matines Muy bien Bueno Lo mío es Yo era analógico Por empezar Los 13 eran analógicos No eran digitales Así que Como mucho era Cada tanto Me hacía la rata De la escuela Con amigos Que decidíamos Irnos a jugar Fuera de la escuela Ese tipo de cosas Pero nos vamos Viendo Qué es lo que Más compañeros Y compañeras Hacían a los 13 Y con esa pregunta ¿Vos qué hacías A los 13 años? Hola Mi nombre es Valentina Pertenezco A la agrupación Estudiantil Catexia Del MP Yo a mis 13 años Me encontraba Ingresando A la secundaria Sintiéndome Todavía una niña Disfrutaba mucho De ir a la escuela De encontrarme Con mis compañeros Con mis compañeras Y recuerdo también Que me gustaba mucho Jugar Con mis amigas Y mis amigos Del barrio Hola Mi nombre es Sofía Soy estudiante avanzada De la carrera De trabajo social Y estoy haciendo Mis prácticas Preprofesionales Con adolescentes También formo parte Del proyecto MAP Cuando tenía 13 años Estaba en el segundo año Del secundario Formaba parte Del centro de estudiantes Y como actividad Extracurricular Hacía baile Y también Me juntaba con mis amigas Hola Soy Octavio Madriaga Pertenezco a la Ulloa Tucumán Y cuando tenía 13 años Me juntaba con amigos Vecinos del barrio Jugar a la pelota Y también estaba transitando Mi segundo año De la escuela secundaria Hola Soy Lourdes Soy trabajadora Social Y trabajo con adolescentes Y cuando pienso En qué es lo que yo Hacía a los 13 años Me vienen muchísimos Recuerdos Entre esos El día a día Con mis compañeras De curso En el colegio Donde si bien Aprendíamos Y hacíamos un montón De trabajos grupales Estudiábamos Nos poníamos nerviosas Cuando teníamos Que rendir También tenemos Esos hermosos recuerdos De lo que era El recreo El jugar Escuchar música El divertirnos Y también tengo Recuerdos De lo que era Los fines de semana Sobre todo Que compartíamos Con mis vecinas Y vecinos Jugábamos muchísimo A las escondidas A las pilladitas Jugábamos juegos de mesa Jugábamos con la compu Y un recuerdo Increíble Era el verano Porque ahí jugábamos Al carnaval Y nos tirábamos Bombuchazos En fin Son cosas Que yo hacía A los 13 Y que siempre Van a quedar En mi corazón Y en mi memoria Hola Soy Alfredo Gracia Periodista De Tucumán Y me quería sumar A esta campaña En contra A la baja De imputabilidad En los menores A 13 años Yo con 13 años Tenía Una Muy hermosa Costumbre De escaparme De casa Y Salir Y jugar A la pelota Con mis amigos En el barrio Teníamos una canchita Detrás De mi casa Y ahí Nos juntábamos Todos los días A la tarde Después del colegio Algunos que iban A la tarde O esperábamos Que volvieran Los que iban Y nos juntábamos A jugar al fútbol Después de bañarnos Volvíamos a escapar Y jugamos A las escondidas O nos jugamos O nos juntábamos En la esquina A charlar A compartir A reírnos A disfrutar Ese sentimiento Hermoso Que es la amistad A los 13 años Se vivía Y se sigue viviendo En la mayoría De los casos De una manera hermosa No a la baja De la imputabilidad En niños de 13 años Son niños Demosles la posibilidad De crecer Demosles la posibilidad De estudiar Demosles la posibilidad De vivir En un país En donde Todos puedan tener Las mismas oportunidades Inclusive Es aquellos Que el entorno Y la coyuntura No les permite hacerlo A los 13 años Mi actividad favorita Era leer libros Y me encontraba Leyendo estos dos libros Todos los días Porque me gustaban Hola Mi nombre es Mariana García Santillán Presidenta de la Fundación Jugarte Hace más de 8 años Que trabajamos Con niñas Niños y adolescentes En situación de vulnerabilidad O con algunos De sus derechos vulnerados Yo a mis 13 años Bueno Empezaba la secundaria Jugaba al hockey Me reunía con amigos Tenía acceso a la cultura Y bueno Deseo lo mismo Para todos Deseo que en Argentina Haya políticas públicas Que puedan abordar Desde un lugar amoroso Y responsable Estas problemáticas Por eso le digo No a la baja Yo soy Camila Soy psicóloga Trabajo con adolescentes Y cuando tenía 13 años Iba a la escuela Estaba en el segundo año Ya estábamos participando En el centro de estudiantes En ese momento Jugaba con mis hermanas Siempre hacíamos Un montón de locuras En la casa Y a la noche Nos poníamos a jugar A juegos de mesa Estaba aprendiendo Me acuerdo a cocinar Salía con mis amigos Jugábamos en el barrio Hacíamos Creo que en ese momento Todavía jugábamos A la escondida Y hacíamos algunos deportes Me gustaba el vole Hacíamos con flore También Y nada Me divertí un montón Bueno Seguimos haciendo El streaming de Anitta Hoy Destinado Al tema Del proyecto De ley De baja edad De punibilidad Y a justamente Ver de que se trata No solo la propuesta De gobierno Sino de que se tratan Las distintas alternativas Para pensar Esta temática Desde una mirada Democrática Inclusiva Promotora de derechos Y bueno Que mejor herramienta Que pensar En que nos aporta El cine Para eso Y nuestro especialista Marc Acá Eligiendo Algunas Películas Que nos sirvan Para reflexionar Sobre esta temática Cuando Se nos ocurra Decir Mirá Sobre esto Hay una película Que está buenísima Porque trabaja Este o el otro aspecto Vamos a charlarlo Con el que sabe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manu? Hola a todas las personas Que nos están viendo Sí Evidentemente Cuando tenemos que hablar De temas Que nos atraviesan Socialmente En algún punto El cine va a tocar Y va a tratar De reflejarlo Evidentemente Atravesado por El contexto Particular del país En donde es producida La película Y nada Es interesante Como ver un abordaje Desde el cine Sobre estas temáticas Porque Nada Siento que El cine Como ya lo habremos dicho Hace En un montón De ocasiones Refleja ideas Refleja maneras De pensar Acerca de ciertas temáticas Y bueno El cine El cine es tan vasto Que evidentemente La cuestión De la delincuencia Y un poco La rebeldía juvenil Nos ha venido Atravesando Al medio cinematográfico Desde Desde un montón De tiempo Y nada Quise hacer una Selección Evidentemente Porque no podemos Abordar todas las películas Que tratan La temática De la delincuencia Juvenil Pero quería ver De tener algo así Como un menú Variado Si se quiere Pero Nada Siempre haciendo La aclaración De que cada vez Que se hacen Estas secciones O estas cuestiones Es no ponerse En plan No De esta forma Tenés que consumir Cine O de esta forma Tenés que consumir Tal película Porque ese no es El fin del cine Digamos Uno tendría que poder Disfrutar de la película Que quiera De la forma que quiera Pero Nada También entendiendo Que como esta Es una temática social Que hoy nos está Atravesando Que hoy se está Viendo atravesada Conjunturalmente Por la situación Política de nuestro país Creo que hoy por hoy Es muy interesante Y bastante relevante Que este tipo De cine Lo consumamos Desde un lado Crítico Y no tan Romantizado Más allá De que Siempre hay Como una idea Medio exótica Si se quiere De tratar La delincuencia Juvenil De una manera Más romántica Digamos Que siento Que alguna De estas películas Un poco Tocan eso Pero nada No podemos Decirle a un director Cómo tiene que dirigir Su película O qué esencia Le quiere dar Digamos Pero Nosotros como espectadores Desde nuestro propio lugar Podemos Poner esa mirada Crítica Y entender Que Más allá De que Estas películas Tengan una visión Un poco romantizada O un poco menos La idea Es que Nos sirva Para abrir Una discusión Sobre la temática Y bueno Sobre la cuestión De la delincuencia Juvenil Como ya dije Por el contexto Que estamos atravesando Hoy por hoy Y por la temática Que le quisimos dar Este programa Me parece Súper necesario Que nos empecemos A hacer preguntas Y bueno Que estas películas Sirvan como disparadores Al momento Al momento De hablar De esa cuestión Muy bueno ¿Qué trajiste? Bueno Acá Antes de la primera película Quiero hablar Sobre una cuestión Que me venía Atravesando muy personalmente Últimamente Con las secciones Que me sentía Sentía una Una suerte De ahora De cipayés Siempre Siempre Traía En lo que suelen ser Las secciones Películas del exterior ¿Viste? Películas Más estadounidenses Británicas Que se yo En habla extranjera Básicamente Y nunca Me había tomado El trabajo Tal vez De explorar Un poco más Lo que es El cine nacional Y teniendo en cuenta La temática Que estamos Abordando hoy También Hablando de la Coyuntura Que nos está Atravesando hoy por hoy Sobre Bueno No solo la baja De la imputabilidad Sino esta cuestión También de Reindicación Del cine argentino Digamos Porque evidentemente El cine argentino También está Atravesando Una situación difícil De desfinanciamiento Y un poco Creo que tiene que ver Con esta cuestión Un poco No sé De desconocimiento De la oferta Tan rica Que tenemos De cine nacional No por nada Tenemos dos óscares En nuestro haber Y un montón De otras Premiaciones Que nos han reconocido Y reconocen El valor que tiene El cine nacional Y nada Pensaba hacer Una especie De dos por uno Que podamos hablar Del tema De la baja de imputabilidad Y al mismo tiempo Hacer una reivindicación De lo que es Nuestro cine Porque realmente Tenemos mucho Para decir Tenemos la forma De decirlo Y nada Espectacularmente Y siempre terminamos Dando de qué hablar Cada vez que Un cineasta O un productor argentino Quiere decir algo Y eso nos reivindica Y eso nos reivindica Un poco Y combate Esta suerte Narrativa De que El cine argentino No funciona No El cine argentino Si funciona Y tiene mucho Para dar Y bueno Tocando esta temática Quería hablar De esta película Del 2012 Que se llama Elefante blanco Que habla Sobre la situación De las villas populares Y un poco Como decía Una de nuestras entrevistas El tema De la articulación De estas instituciones Con los barrios populares Y como Nos ayudan Para Nada Sirven como articuladores De la sociedad Y al mismo tiempo Como un punto De referencia Que puede ayudarnos A abordar La temática De la delincuencia juvenil Desde un lugar Un poco más Más efectivo Más Nada Eso Que le sirva A la comunidad Para poder No resolver Obviamente Todos los problemas De fondo Pero que si sirva Para Dar un Punta pie Inicial Para empezar A pensar Políticas Que sean más efectivas Con la cuestión De los delincuentes juveniles Esta película En general No habla tanto Sobre un delincuente juvenil A pesar de que Hay un personaje Que es al que Va a tener más relevancia Al final Una acción Del propio Ricardo Darín Junto con su compañero cura Que intentan Proteger a este chico Pero nada Evidentemente Es un relato Bastante profundo Sobre una de nuestras De las villas De Buenos Aires Y como la iglesia Intenta Combatir ciertas Ciertas Trabas institucionales Que permiten Profundizar Sobre cómo mejorar Las condiciones de vida De un barrio Entonces Elefante blanco Trabajo del 2012 De Estados Unidos De Estados Unidos Quería hablar Sobre una película Con un jovencísimo Leonardo DiCaprio En el año 1995 Que es Una película Autobiográfica De el poeta El poeta Escritor y músico Estadounidense Jim Carroll La película se llama Los diarios de basquetbol O diario de un rebelde Traducido acá en España Y nada Acá el joven DiCaprio Hace de De esta persona Digamos En su juventud Que quería Justamente conseguir Una beca Para jugar Básquetbol Digamos Pero De repente Empieza a meterse En Ámbitos Que lo desvían Un poco de ese camino Y empieza A Entrar Con Ciertas sustancias Ciertas personas Ciertos ámbitos Que no son Como los más propicios Para esa cuestión Una carrera Exactamente Bueno Como todas las películas Basadas en Autobiografías Obviamente Se tienen que trasladar A idiomas cinematográficos Entonces Es esperable que Ciertas escenas O ciertos eventos No sean narrados Tal cual sucedieron En la vida real Pero Si es Una forma De retratar Lo dura Que es Lo que era Digamos La vida en Nueva York En esos tiempos Y nada No tengo pruebas Pero tampoco dudas De que Tal vez El señor Scorsese Vio esta película Y Le dio Tal vez La idea De que Este sea Su próximo Actor fetiche Después de Su Suerte De divorcio Con el señor De Niro Que estaba Dedicándose a Otras cosas En ese momento Bueno Hoy por hoy Podemos saber Que esa relación Sigue intacta Por suerte Y el señor De Niro Ha vuelto a trabajar Con Martin Scorsese En una de sus Últimas películas Y ya Para cerrar Con estas Recomendaciones Quiero ir Al cine Español Un caso Bastante Particular Porque La mayoría De los Actores Que hacen Esta película En la vida Real Hacen De sí Mismos O sea Están Interpretándose A sí Mismos En una Película Se llama Perros Callejeros Del año 77 Que es La primera De una Trilogía O sea La segunda Película Se llama Perros Callejeros 2 Y la tercera Se llama Los últimos Golpes De el Torete Que es El personaje Principal De esta Saga De películas Y como Te digo El propio Torete O sea El delincuente En el que Está inspirada Esta película Actúa De sí Mismo En esta Saga De películas Esta Fue El inicio Un buen Proyecto De una Propuesta Inclusiva Exactamente ¿Qué mejor Para reflejar La vida De alguien Que la Propia Persona En la Que está Basada En la Historia Sí Eso Por un lado Y por otro Lado Que hay Propuestas Que pueden Cambiarle La vida A la Gente Sin necesidad De pensar Solamente En la Reclusión Exactamente Exactamente Bueno Esta fue El puntapié Inicial Para un Género Popular En España Que se llama Cine Kinky Es un Género Cinematográfico Que narra Las vivencias Y las aventuras De delincuentes Del estrato Social Muy bajo Siempre jóvenes O muy jóvenes Y que han Alcanzado La fama Por los Delitos Cometidos Nada La película La quería Traer Más por La curiosidad Y por Lo que vos Decías Esta Suerte Alternativa De cómo Narrar Una historia Y reflejar La dura Realidad Que tiene Que atravesar Una persona En una Situación Difícil Pero desde Un lugar Más honesto Si se quiere Y qué mejor Honestidad Que tener A la propia Persona Que ha Vivenciado Esas cosas Y cómo Las cuento Y nada Me pareció Interesante ¿De qué año Es esta? Del 77 77 Y las otras Películas salieron Con tres años De diferencia Cada una Más o menos O sea 77 80 83 85 La verdad Bastante Interesante ¿De Estados Unidos También? No De España Es sin español Ah bien bien Tenemos una española Una estadounidense Y una argentina Exactamente Y nada Me pareció interesante Porque vos decís Mirá Hay un género Cinematográfico Que habla sobre Retratar La vida De ciertos jóvenes Que entraron En la delincuencia En una situación En el contexto Particular de España De los años 70 O sea Ahí vos entendés Que Ahí El cine Está tomando La aposta Si se quiere O la iniciativa De contar Estas historias Para reflejar Un contexto Social particular Que España En 1970 Era una situación Bastante Heavy Como vengamos Y nada Me pareció Una propuesta Interesante Para traer al programa Bueno Interesantísimo La verdad Buenísimo Como siempre El cine Nos sirve De herramienta Para imaginarnos Cosas Para imaginarnos Historias Para imaginarnos Otras posibilidades También Donde No todo Va teniendo Como esa linealidad Que le vemos Muchas veces A la vida cotidiana Y al orden social A la organización social Donde Algunas personas Piensan Que el único destino Que puede tener Una persona Un sujeto Que haya nacido O sea propia De un origen determinado Bueno No tiene que tener Otro destino Que no sea el encierro Que no sea la cárcel Que no sea la punición Y muchas veces Da la sensación De que a muchas personas Que están pensando Las leyes Que están pensando Las propuestas jurídicas El orden jurídico De un país Como el nuestro De la democracia Le falta cine ¿No? Le falta Le faltan otras narrativas Sí, también Le faltan otras narrativas Y tal vez Explorar Otros Otros lugares De Bueno Esta persona Empezó en un contexto Complicado Y todo eso Bueno ¿Qué ayudas O qué Impulso Se les da? Porque Pensaba en estas películas Que un poco romantizan La idea De sacar a un chico De la pobreza O algo así Pero no por una iniciativa Del propio Estado Sino por la generosidad De una familia Estoy hablando De obviamente Una de las películas Más conocidas De esta cuestión Es un sueño posible La de este chico Afrodescendiente Que una familia Lo termina adoptando Y se termina convirtiendo En un jugador De fútbol americano Sí, sí Nada Un poco Salirnos de esa idea Medio romantizada O pintada de color De decir Es solo por la generosidad De los ricos Que la gente En situaciones complicadas Puede salir adelante ¿Viste? Sí, sí, sí Y que aparte Es como que La propia vida O estilo de vida De esos ricos Que son los ricos generosos O los ricos de ayuda Nunca está puesta También en debate Es como que Esa es la naturalidad Es lo obvio Lo que hay que ser Sí, sí Cuando Estaría buenísimo Una historia Que nos haga reflexionar Sobre el origen De su riqueza Sobre cómo hicieron La riqueza Sobre cuánto Aportaron A que La propia forma De hacer su riqueza Haya ayudado A que el mundo Sea más justo Menos justo Más igualitario Menos igualitario Esas cosas Nunca están puestas En cuestión Porque pareciera ser Que como El deseo natural De los seres humanos Es ser como los ricos Claro El simple hecho De ser rico Implica haber cumplido A rajatabla Todos los mandatos Exactamente Y ser lo que Corresponde Lo que debe ser Cuando en realidad Muchas veces La situación del pobre O la situación De la persona Que después termina siendo El objeto de persecución Del régimen penal Está producida Por una determinada Condición de vida Que fue generada Por ricos En muchas Exemplaciones Que fue generada Por ese orden desigual Que fue generada Por tratos injustos Muchas veces Tratos injustos Que tuvieron que padecer Sus generaciones anteriores Sus padres Sus abuelos Que cuando cuentan Cuáles fueron Sus trayectos laborales Fueron trayectos De explotación De mal pago De no reconocimiento De laburo en negro Y demás Que después Precarizándose Terminó En una desdicha De vida presente Encarnada En un pibe Que por ahí A los 13 años Termina siendo Acusado De un delito Que no pudo ser prevenido Porque no hubo herramientas Estatales Y políticas estatales Que le hayan dado Otras posibilidades Y otros destinos Si Y creo que Lo más triste Si se quiere decir O lo más gracioso En un sentido No gracioso De que da risa Sino de que Da un poco de tristeza Que estas lógicas Suelen calar Más profundo En la idea Que tiene O las personas De las clases medias De aspirar a eso Aspirar a llegar A ser ricos En vez de Transformar las bases sociales Que permiten Esas condiciones De desigualdad Totalmente Básicamente porque Los ricos conocen Sus secretos Y no los quieren Estar ventilando Y no son quienes Van a decir No pero mira Que yo evadí Tantos impuestos Hice cosas malas Claro No soy todo Lo modelo Que vos crees Que soy Claro Si un par de excepciones Terminan justificando todo Viste Exacto No Es como esa frase Que escuché Dice Cuando Para zafar De un delito Hay que pagar una multa Entonces el crimen Es de clase Exactamente Ahí está Totalmente Bueno Y cerramos con esto Cerramos con esto Porque si no Porque si no Nos vamos a pasar de rosca Y vamos a alargar Ninguna frase sintetizó Mejor que la que acabas de dar Bueno Omar Muchas gracias Nos vemos en el próximo streaming de Anita Con más cine para seguir pensando Exactamente Bueno y hasta aquí llegamos con Esta emisión del streaming de Anita Hemos tenido Bueno una conversación Acerca de Lo que implica La propuesta De bajar la edad de punibilidad En nuestro país Una vez más Este debate Que aparece Como siempre Intentando abordarlo Desde las políticas públicas Desde la comunicación Desde lo que hacen Las organizaciones sociales Desde la complejidad De un problema Que no merece Abordajes simplistas O demagógicos ¿No? Así que bueno Vamos a estar encontrándonos pronto Para profundizar Con todos los temas Que son enfocados Por nosotros Desde la comunicación Para abordar Los derechos de las infancias Así es Seguimos entonces Haciendo el nuevo streaming De Anita De acá a 15 días Nos estamos encontrando ¡Gracias! ¡Gracias!